¿Qué es la ecología? Es un tiempo muy amplio, pero se han empezado a hablar de conceptos de la agroecología, por ejemplo, que antes no se trataba. Se ha promulgado la ley de educación ambiental en las escuelas. Y bueno, hay programas como este que indican que la gente quiere más sobre el tema de ecología. Pero creo que hay que hacer mucho más para cuidar el medio ambiente y lo que va a contribuir en mejoras en la salud y en la economía del país, sin duda. Además de Greenpeace, ¿hay otros movimientos en el mundo que se dediquen al cuidado del medio ambiente? Hay muchos movimientos gubernamentales, no gubernamentales como Greenpeace y organizaciones internacionales, por ejemplo, el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Hay organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay muchas organizaciones. El problema es el financiamiento, quien las financia. Y eso es un problema a nivel local y a nivel internacional. Porque, por ejemplo, la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, siempre había funcionado con el aporte gubernamental de los Estados miembros y ahora necesita captar recursos de donaciones, de empresas o de otras entradas de dinero. Y eso creo que perjudica un poco a las organizaciones que se dedican a la conservación. Doctora, ¿en Argentina hay militantes para la ecología? Hay muchos. Hay mucha gente preocupada. A veces el problema que tenemos, y creo que ahora con la nueva ley se va a solucionar un poco, hay buenas intenciones. Y a veces con estas buenas intenciones se confunde un poco, ¿no? Yo a veces digo que la gente, por ejemplo, cree que la ecología es construir ladrillos rellenándonos con cosas de plástico y haciendo una casa. Y eso es peligrosísimo porque agarra un incendio y no hay forma de pararlo. Entonces, estas buenas acciones a veces son contraproducentes. Pero hay la intención. Hay que educarla a esa intención y creo que se puede ir por buen camino. Desde tu punto de vista, Sandra, ¿desde qué momento hay que empezar a hablar sobre ecología? Desde siempre. Creo que es una... Desde los niños en jardín de infantes, desde el hogar, cuando uno separa la basura, cuando uno decide tener un biodigestor en su casa para procesar sus desechos y no contaminar el agua, cuando uno reduce el consumo de plásticos, eso se aprende en el hogar. Es una decisión de cada uno, ¿no? Y bueno, en la escuela se afianza y luego uno tiene que tomar decisiones cuando es empresario, cuando es docente, cuando tiene que decidir si compro esto o aquello. Entonces, ahí también hay que tomar decisiones y elegir correctamente. Perfecto. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Por favor. De esta manera estuvimos con la doctora Sandra Chediac. Ella es doctora en ecología. Está con nosotros. Estuvo hablando acerca de los incendios en Tucumán y, por supuesto, de la cuestión climática. Hacemos una nueva pausa. Enseguida continuamos en primer plano. Gracias.